Piden rebaja también, piden rebaja. Si me la pagar nadie es que bueno sería, pero como hay harta y no, la do estoy dando a cinco. En México, como en otras regiones, los meses de septiembre y octubre nos regalan una variedad de frutas de temporada que podemos encontrar en el campo. Una de ellas es la ciruela. Una fruta pequeña con un sabor excepcional, tanto verdes como maduras, son una verdadera delicia. Yo me levanto ya a las cuatro de la mañana, antes de mi arreglo, mientras eso, y vengo saliendo yo a las cinco y media para la carretera, porque me agarra lejecitos. Y cuando yo traigo esta carga, mi nieto me va a dejar la carretera, y si no yo solita agarro mi lámpara y me voy, me subo para arriba. Nosotros la cortamos, a veces yo la corto, y a veces mi nieto la corta, no tengo otra gente solamente mi nieto. Es un chicol, una bomba, una bomba, y le ponen el carrizo, así, para que jale esta ribota. Sí, y esa la ocupamos para eso. Se acaba de cortar, si ya no la podemos cortar del suelo, ya se suben ellos al palo, para que la corten donde está alta. Y donde está bajita, pues nosotros la cortamos, pero como ya no hay bajita, ahora se suben ellos a cortarla. Entrando septiembre, en octubre ya se está acabando, entrando septiembre ya se empieza a traer, poquita, porque pues conforme se va madurando, se va cortando. Ya en octubre, como ahorita ya se está acabando, ya nada más traeré otras dos veces, tres veces. Yo, desde que me mantenemos, somos tres en la casa, mi nieto, una hija, y yo. Y es pues tengo que venir a vender mis cositas, y solamente lo que no compramos es el maíz, ese no lo compramos tener, y ahí de todo lo compramos. Y mis hijos no me dejan venir, no quieren, ya no vaya, dicen, no vaya, no se vaya a caer. Y por mi destello buena, le digo, yo sí voy a ir, a hacer mi luchita, porque a veces no tenemos ni un quinto. Y por ahí, como no me gusta conseguir las cosas por allá, pues aunque sea con poquito yo vengo, con eso. Pues a veces se vende, a veces no se vende, a veces dejo mis cositas en guarda, para el otro día, y así está el mercado. ¿Y hasta qué horas la podemos encontrar aquí? Para más seguro aquí es martes, miércoles, viernes, a veces sábado. Esta variedad de ciruelas suele consumirse verdes con sal y chilito, o maduras para una salsa o atole. Recuerda que el consumir fruta de temporada te garantiza que es un producto fresco, tienen mejor sabor y sobre todo son más económicas. Cuéntanos, ¿cómo utilizas las ciruelas en tu casa? Nos gustaría escuchar tus consejos y opiniones.